¡Hola y Dramadores de Capurianas! Bienvenidos una vez más aquí a la tienda Repaso Vistazo, primer vistazo, que vamos a abrir cajas y te voy a enseñar recién visto lo que nos hemos encontrado. Sobre todo hay nuevas grapas de Panini con alguna novedad, cositas de Planeta, bastante manga y muchas cosas. Por lo tanto no te pierdas nunca esto, que aquí vamos a repasar todas las semanas todo lo que sale. ¡Vamos al lío! Tomos y grapas, tu programa de cómics. Vamos a ir con cositas. Otras, por ejemplo tenemos manga que sacan varias cosas, ya sabes, el Jojoleón de los Jojos, el Jojoleón. Tenemos el tomo 3. Tenemos el Fake Rebellion, ya tenemos el 2. Esto salió a toda leche, los de Monstruos Manga están loquísimos y traje la semana pasada, madre mía. Tenemos este también, que es el número 13, aunque parece un 1, que es este acá, de Departamento de Inspección de los 13 Distritos. ¡Bueno! Y esto sí que es la novedad, Daily Lives of High School Boys. Pues ya sabéis el rollo, mola el troquelado este. También uno de Monstruos Mangas, que no para los bichos. Y bueno, tiene esta pinta tal que así, muy de instituto. Y también el Juju Hakuso, que tenemos el tomo 13. Varias cositas también, en Fandogami han sacado estos librillos en cartones, son pequeñitos, son bastante pequeñitos. Y pues es gracioso por los que mole roll, porque son como librillos de roll. Jueguecillos de roll, bastante simpáticos, así, ligerillos y que están graciosos. También nos hemos traído esto que es más raro uno, que es de la editorial La Felguera, que tiene un rollo Charles Vance, que flipas. Además, Amanece en Ciudad de Espojo, una colección de cómics de mentes de Mario Riviere, que la verdad es que mola. Y fíjate, tiene ese rollo totalmente, también tipo close, ¿no? Que mola bastante. Y bueno, son diferentes relatos, con una pinta muy guapa, con este tono así, underground. Está muy guapo, con entrecolor, dibujo, hay de todo. La verdad es que es una edición chula, muy bonita, la verdad. Y bueno, pues esto lo hemos traído que sea un poquito más especial. También tenemos este sargento, en Astiver es una novedad de la semana. Sargento inmortal. Tenemos a Joe Kelly, con Kenny Mura. Ya sabéis, el autor de Soy una mata gigantes. Y que, bueno, pues aquí, a ver si me pilla, ahí se enfoca esto, ahí lo tienes. Este es el lomo, es un tomo, es más grande que un manga, es más grande que un manga. Se lee en occidental, ya sabéis que Kenny Mura también vive en Madrid. O sea, que flipa el tema de este hombre. Y bueno, tiene bastante buena pinta, ¿eh? Tiene bastante buena pinta. A mí lo de Kenny Mura siempre tiene una frescura bastante buena. Y ahí lo tienes. En víspera de su jubilación, Jean Sargent, un detective de la vieja escuela, descubre por casualidad una pista en un caso de asesinato que ha tratado de resolver. O sea, en Dixie Manoir, pues a por él. Madre mía de mi vida. Bueno, ya sabéis que yo esto lo acabo de sacar de la caja, no tengo ninguna información. Siempre lo estábamos viendo. Ese simulacro de venir a la tienda y echar un ojo a estas ediciones y a estos cómics. Este Goliat también salía en Salamandra. Y cuidado porque es la primera historia de Tom Gould que tuvo nominaciones también a los Eisner. Tiene este rollo alternativo, para que lo veas. Tiene bastante buena pinta. Con un rollo así secuencial, simplista, pero efectivo. Y bueno, pues también una cosita muy bonita la edición. Muy chula, la verdad, no te puedo decir más. Cuidado que se viene zona libros. Tenemos el cofraco de Dune que tienes aquí. Javi, esto es todo de Dune. Ahí está todo. ¡Es todo! Todos los atreides aquí metidos. ¡Mul! Un cofraco, la verdad. Son dos tomos de bolsillo en rústica, pero que te vienen con este cofre guapísimo, con todo el material. Y también sale esta edición que a mí me gusta mucho. Si te quieres meter en Dune, que la verdad es que me gusta bastante. Viene un poco así con la portada de la peli, pero me mola porque es una especie de flexibook. Muy cómodo. Es una tapa dure y blanda de estas que hace que te lo pueda leer bastante cómodo. O sea, bueno, muy recomendable Dune. Ya sabéis que somos fan aquí de la ciencia ficción. Y Dune también es una cosa que hay que pasar. Al igual que también Stephen King, que no sé si te lo sé en otra semana, pero bueno. Tienes este nuevo trabajo, que es este Holly. Y esta frica de edición que abría en la oscuridad se ilumina las ventanicas estas. ¡Qué miedo da el jodido Stephen King! ¿Está guapo te lo he leído ya, Javi? ¿Estás en ello? ¡Madre! Que Javi además no se pierde ninguno. Y también Paco Hernández. Que ya le conocéis mucho. Habla en TikTok. Tiene una barbaridad de seguidores. De superhéroes. Se saca esta fricada que es muy curiosa. ¿Por qué Spiderman es pobre? Y otras movidas con capa. Atención. Y es súper curioso. O sea, si os mola los superhéroes. Yo creo que tiene un montón de datos. Mola también el tema de la maqueta. Se hace súper divertido. Y es que la cabeza de Paco es impresionante en cuanto a estas fricadas. Y la verdad es que está lleno. Está lleno de referencias y cosas. Un libro bastante divertido. Que si te mola los superhéroes me parece clave. O sea, que bueno. Además que tengo que hablar con Paco porque se puede venir aquí a firmarla. Ya te contaré. Luego tenemos varias grapillas de Marvel. Por ejemplo, pues mira. Ya tenemos ese 12. Número 45 de Dark Devil. Los Vengadores de Ten Makai. Ya podéis darle un poco de cañita. Porque ya tenemos dos números tirados. Como lo vea tenemos este nuevo evento. Que es Ultimate Invasion. Uno de cuatro. Lo firma el amigo Hickman. Está también metido Brian Hitch. Y aquí lo que nos van a hacer es reintroducirnos nuevamente. Porque se parece que se va a relanzar el universo Ultimate. O sea que cuidado con esto. Y ya iremos viendo. A ver si de verdad consiguen hacer algún proyecto interesante. O veremos Vergald. A ver qué pasa. También tenemos este número uno. Nueva etapa de Johnson. Con Nick Klein a Hulk. Tiene esta pinta bastante indie. Y bueno, pues nueva etapa de Hulk. Con una pinta muy Mage. La verdad es que me mola. Nick Klein a mí es un tipo que me cae muy majo. Y luego tenemos estas portadas especiales. Han salido este mes justo algunas portadas diferentes. Y son full homenaje Disney. No entiendo por qué. Y bueno, son los Vengadores. Cuatro Fantásticos. Y los nuevos Vengadores. Son homenaje Disney. Y esto sería en posición del friki. Del ratón y de Disney. Que al final es la dueña de Marvel. Pero es que en verdad. Claro, tú ves estas cabeceras. Y estas son las colecciones de Spiderman. O sea, bueno. Ediciones rarísimas. Portada alternativa. Tienes también la edición normal. De estas colecciones de Spiderman. Pero que vienen con estas portadas. ¿Por qué? Pues yo que sé. Cosas de Panini. Vamos a salir alternando porque hay mucho manga también. En Astronave tenemos este El Perro de Cuento. Una edición bastante bonita. Y sobre todo pues para peques, ¿no? Es uno de estos libros. Este quizá pues para muy peques. Ya podéis tener peques incluso de los dos a los cinco años. Quizás un poco este tipo de trabajos, ¿vale? Luego tenemos manga en norma. Varias cositas. Por ejemplo, tenemos este Fieren. También creo que es una serie bastante chula. Los que estéis full en el mundo otaku. Está muy muy bien. Bastante bonita. Con este rollo así de fantasía. Y sale también esta edición especial. ¿Vale? Con una baraja de cartas. Que es un poquito más cara. Y bueno. También la verdad que vamos a tener varias cositas de este rollo. Este mes. Como también Sangrila Frontier. Que tenemos el número seis. Y también tenemos esta edición especial. Con un regalito ahí. Que bueno. Una expansión. Una expansión pas. O sea, ya con DLCs los mangas. Yo ya es que de verdad que estoy flipando. Tenemos el 12 de Isaac. Que me encanta. Pero es verdad que está abierta esta serie. Y es La Ruina. Un bélico chino, tío. Es un manga. Pero con historia de la guerra china. La verdad es que es espectacular. O sea, qué guapo está, tío. Y yo estoy... Bueno, me lo voy a pillar. Aunque está abierta. Es que es lo que hay. El de Adadan. También tenemos el 8. También ha sido un sleeper de Adadan. Ha empezado a cada vez a venderse más y más cada número. O sea, como uno está petando mogollón. Casi vemos ahí un vergote. Más cositas. Tenemos una cosita de Yu Yu Shukaisen. También como este Reliana. Tenemos el tomo 2. Novedad. Porque están sacando mucho en manga. Es este. A Returns Magic Soul B Special. Con tarjetas de regalos exclusivas. Por eso lo puedo abrir. Madre mía. Pero bueno, ya sabes, manguas. Que los manguas son un tema que se han muy metido en el tema de la ficción. Y también Astronaves sacan este trabajo que es bastante bonito. Que es Royalty Witches. De Laila López y Elena Pons. El baile de los secretos. Que sobre todo para chavalillas y chavalillas jovenzuelos. Tiene bastante buena pinta. Y ya te digo, es un libro ilustrado. Es verdad que es un cómic. Pero tiene unas situaciones espectaculares. Y bueno, pues es una novela con ilustraciones bastante chulas. También tenéis Los Profesionales. El tomo 6 del amigo Carlos Jiménez. Y es el último tomo de la serie. Y ya por fin termina también esta maravilla del maestro. También vamos a tener un manga interesante. Vamos con novedades de ECC. Los confines de la oscuridad. Tiene muy buena pinta. Haru Iwamune. Fíjate. Lo mito un poco freaky. Una chica busca supervivientes en unas hermosas ruinas de un mundo posapocalíptico. Bien, bien, bien. Un poco de cyberpunk. Mira que pinta tiene. La verdad es que es un muy buen dibujo. Muy buen acabado. Entre lo cookie y un poco blame, ¿no? Rollos victorianos. Bueno, bueno. Tiene bastante buena pinta este manga. Habrá que echarle un ojito bien. Pero cuidado con estos a veces que vienen en el ECC, ¿vale? También tenemos el Tommy de la segunda parte. Ya lo tenéis completado dentro de la colección de Hungit. Tenemos un par de jibarillos como el Batman, la maledición de caballero blanco. Ahora quiero copiar la Dilla. Ahí está. Incluye Batman, caballero blanco, presenta bonfrío. Bien, está bien que lo expliquen porque mucha gente luego la compra aparte y vienen los tomos. Tenemos también el Decesos Inmortales. Completillo en los jibarillos. La verdad es que este, pues, va a ser una propuesta para hacerte 10 euros. Porque, verdad, que es fresh y no hay que volverse tan loco. La novedad, quizá de una de las del mes, es el Supergirl de Tonkin con Vic Luis Eveli. Que ha sido dibujante en revelación de esta mujer. Gigawoman. Y esta etapa que ha sido espectacular. Un gran trabajo. Y ahora recopilado. Yo, igual, empecé a leerla y ahora que tengo este tomo, pues, a por ella, pero a saco, paco, ¿vale? Porque es impresionante. Y un muy buen trabajo, ¿sabes? En tomo, ya sabes que también, pues, estas cosas de Tonkin, F.C. ya sabéis que va corto y que siempre se les acaba agotando. Redita nuevamente también el tochazo de la cosa del pantano. Que lo tienes ahí todo en uno. All in. Tamaño pequeñito. Pero, bueno, para llevarlo el bolsillo, para regalarlo, nadie te va a decir que no. Y también la muerte de Superman se reedita también en tomo en cartoné. Que es una de muchas que van a venir. Que es grandes novelas gráficas del universo DC. Que, en verdad, es, pues, eso, lecturas autocontenidas de toda la vida. Este también, ya sabéis que tenéis el jíbaro con toda la tapa disponible. Al menos por ahora. Que es lo que era anteriormente el gran tochal de planeta. Pero de tamaño redux, de tamaño jíbaril. Y este, pues, aquí tenéis el evento central de este clasicazo. Que también fue uno de los culpables de que en los 90 hubiera una gran crisis. Dos de Diabolo, que son otro de los rescates, rescatistas del Comibio Juno. Tenemos este Lil Abner, que sale en un tomazo espectacular. Ya es el segundo. Bueno, y son Plancha Dominicales, 1937. Madrecita, esto es un material de rescate editorial impresionante, de grandes clásicos. Y este es el segundo tomo que nos llega. Ya te digo, es un tamaño descomunal. Y, bueno, esto que sepas que esto existe, ¿eh? Ahora mismo. También decir que Yermo va ahí poquito a poco. Y se ha forzado también rescatar. Y con la reacción del Camino de la Espada, de Mariol, con Ferniani. Dibujo impresionante. Es uno de los mejores comics de samuráis que hay. Y que, bueno, ya lleva, creo que hasta la tercera edición. El dibujo es que es impresionante. La historia es brutalísima. Además tiene también esa mezcla entre las historias de samuráis con las leyendas, las criaturas y los demonios japoneses. Y, bueno, es un combo impresionante con este dibujo que te quita el alma. Te quita el alma solo de verlo. Y más mangas en Panini. Tenemos esta cosita que es casi parece más de kiosco. Que viene con unos cuantos sobres. Fantasy Riders. Ya te digo, esto es para los peques. Los que estén enganchados. Pues, oye, pues ahí está. Está muy bien. Ya estamos en un rollo kiosco. Tenemos también en Distrito Manga varias cositas. Como este Windbreaker número 5. El Ranger Rejet, el número 8. Tenemos expansión, spin-off de Ghostweed. Que era esa historia macabra, la verdad, que un poquito parecida al juego de calamar. Ese rollo, con estas bolas que matan a la gente, los institutos. Y, bueno, pues la serie continúa un poquito en esta segunda vuelta de Asgore Will. Y también tenemos este Dice Club. Juegos de mesa. ¿Estás jugando el Catán? No sé qué estás jugando. Madrecita mía. Y, bueno, pues oye, pues tiene una pinta así muy clara este manga también. Y, bueno, va sobre fricones de los juegos de mesa. Bueno, estoy viendo el Lobo de Castamer. O sea, madrecita mía este manga. O sea, los que sean fricones de los juegos de mesa, se viene. Porque la verdad es que están hablando también de muchos juegos que jugamos por aquí. Vaya fricada. Oye, está guapo este. Con juegos de mesa, loco. Y vamos dejando los gordos, cosas gordas para el final también. Mundo Ibáñez. Se reedita. De ediciones B. El 13 Rube Percebe integral. Este está muy guapo. Está muy guapo. Le falta... Salió el mismo en gran tamaño. Pero la verdad es que este es mucho más cómodo. Es una tapadura. Lomo plano. Y tienes absolutamente todos los 13 Rube Percebe que se han publicado. Oficialmente. Todos los 13 Rube. Es un auténtico integral. Es una pasada. Me parece un imprescindible. Y vuelve a estar disponible. O sea, que bueno. Además fue chivatazo alguno de vosotros. Porque es verdad que esta gente no avisa. Y también ha salido este tomo conmemorativo. De Ibáñez. Que es un tomo con ilustraciones. Con historia de Ibáñez. Con un montón de artículos. Con ejemplos. La verdad es que la historia del propio Ibáñez. De Montevideo y Filemoni. Y todas sus criaturillas. ¿No? Y además el tomo han participado. Aquí lo vamos a ver un poco más al final. Pues mira. Nadia Arif. Ya ha hecho una versión de 13 Rube Percebe. Lorenzo Montatore. También ha versionado una historia de rompetechos. J.L. Martín. O sea, varios autores se han pasado por aquí. Creo que Paco Roca anda por ahí también. Mira, aquí está Paquito Roca. También. Se ha marcado prácticamente un invierno de dibujante extra. Y bueno. La verdad es que han querido. Mira, Kim. Qué grande Kim. Han hecho un homenajillo también. Y se han participado un poco en este libro. La verdad es que es un libro bastante guapo. Curioso. Y que, bueno. Si os molaba, Ibaño. Porque yo creo que no podréis poder faltar. En Planeta también. Ya vamos rematando las cositas de Planeta. Tenemos el Darth Vader. De Greg Pak. Tenemos ya el tomo 6. Tenemos el tomo número 2. Del Gunslinger de McFerland. De Spawn. El Spawn más western de la historia. Y decirte. Me ha flipado en el Call of Duty. Que ahora la nueva temporada es full de Spawn. Tiene todas las skins de Spawn. El mejor videojuego de la historia. Y han metido también a Helsing. Es que he flipado. Pero bueno. Aquí un poco de off topic. También el Basilisk. Que está bastante maja. De Cullen Boone. Con John Scharf. Mola por el dibujo. Tenemos el segundo tomo. Este ha pasado un poquito desapercibido. Le hicimos reseña en el podcast. ¿Vale? Ir al canal secundario. Toma ese grapaz podcast. Y lo buscáis. La verdad que es interesante. Y bueno. Oye. Pues ese halla el segundo tomito de estas indies. Que va saliendo. Y luego Planeta Stag. Que está obsesionada. Con hacer novelas gráficas. Al nivel de los libros. Al nivel de un libro. ¿Sabes? Y adaptar a fin de cuentas siempre novelas. Martín Pardo se ha sacado. Esta revolución rusa contada para escépticos. Que bueno. Es un libro de ensayo. Adaptado. Y que nos cuenta un poquito. También esta historia de Rusia. Que últimamente también se está intentando la gente documentar un poco. También con todo lo que está pasando. Por desgracia. En el resto de Europa. Mira, mira. ¿Quién lo recomienda? ¿Y este quién lo recomienda? ¿Esto? ¿Quién? ¿Esto quién? ¿El qué? Nada, nada. ¿De qué ha hablado? ¿A esto? Ya no quiero. Arturo Pérez Reverte. Ah, que lo... Ah, fíjate. Arturo Pérez Reverte. Le ha gustado. Pero Arturo se ha leído el ensayo. Arturo no lee cómics. Eso no está al nivel de los libros. No está al nivel de los libros. Como dijo uno por aquí, que es el meme. Bueno. Y también tenemos el Gran Gatsby. Con Ted Adams y Jorge Coelho. Coelho. Pues oye, el caso es que está muy guapo el acabado. Mola mucho los colores. Y como siempre, depende de estas adaptaciones, hasta qué punto ha sintetizado. Es verdad que tenemos nuevamente el Gran Gatsby. Pero mola por los acabados, por el dibujo. Todo este también con este rollo Nouvelle Vague. Que bueno. Este al menos es Curio 7. Es verdad que como siempre, si lo estás viendo un poco en cuanto a la carga de texto y contenido. Pues a veces hay que adaptar más o menos las novelas. A veces se van un poco a la olla los ritmos. Pero bueno. Este al menos en apariencia es interesantillo. Y la verdad es que si sobre todo te mola el Gran Gatsby, pues es una cosita chula. Y bueno, pues esto es todo. Como siempre, déjame en comentarios aquí abajo cuáles son de estas las que más te han molado. Suscríbete. Nada, estamos en los 100.000. Y como siempre, pues nada. Lees mucho. Jair Lidra. Sé muy feliz. Que la viñeta te acompañe. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo más o cómics hasta morriconadas. Si no lees cómics, es una cagada.